Estudié diseño industrial en Italia, diseño y comunicación en Italia. Después decidí hacer el Erasmus, Barcelona era una de las ciudades que más me motivaba para esta aventura. Me fui a Londres, me fui unos meses ahí, aprendí a hacer calzado a mano. Yo ya personalizaba, personalizaba zapatillas pero siempre como hobby para mí, para mis amigos. Entonces empecé a hacer calzado a mano y volví aquí con la idea de montar mi propia academia. Barcelona Snickers Academy es una academia de personalización de zapatillas que ofrece cursos de personalización de sneakers para todos los niveles. Tratar de que la gente me explique algo que le guste y yo tratar de proyectar sus gustos en un producto. Intentar fusionar todo esto con mi pasión para las zapatillas. A mí lo que me ayudó Barcelona Activa fue hablar con personas expertas, que hablábamos, decimos un poco el mismo idioma, que en algunas cosas me decían que sí, en algunas cosas que me decían que a lo mejor, en algunas cosas me decían que no. Como resumen, quitarme el miedo fue la cosa más importante que hizo Barcelona Activa. No hay límites, decimos, para personalizar zapatillas. Puedes venir con una zapatilla usada, le das una segunda oportunidad. Poderte centrar en tu creación, olvidarte de todo, esto la gente lo está valorando muy positivamente. Ver la gente disfrutando de la experiencia que yo mismo he pensado, que yo mismo he creado, o ver la gente que sale de aquí con sus zapatillas, que pone su nombre, con algo único, que no tiene nadie más en el mundo, es lo que realmente a mí me hace sentir feliz.